Su presencia se pasea entre nosotros La paloma que reposa sobre mí Es tu lluvia que desciende Es el río de tu amor Es la paz y fortaleza de mi ser Jerusalén, Jerusalén Eres la hermosura y perfección de una mujer Eres el monte más deseado Eres mi gloria y mi querer Jerusalén, Jerusalén Eres la locura, el alboroto de mi ser Eres la reina y la señora Misericordia eres mi madre Jerusalén En tus brazos quiero estar Mujer virtuosa Ser mimado en tus rodillas Otra vez Quiero oír tus melodías Y escuchar tu dulce voz Ser llevado por tu río Más y más Jerusalén, Jerusalén Eres la hermosura y perfección de una mujer Eres el monte más deseado Eres mi gloria y mi querer Jerusalén, Jerusalén Eres la locura, el alboroto de mi ser Jerusalén, Jerusalén Eres la reina y la señora Misericordia eres mi madre Jerusalén, Jerusalén Eres la hermosura y perfección de una mujer Eres el monte más deseado Eres mi gloria y mi querer Jerusalén, Jerusalén Eres la locura, el alboroto de mi ser Eres la reina y la señora Misericordia eres mi madre Jerusalén Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Jerusalén Eres la hermosura y perfección de una mujer Eres el monte más deseado Eres el monte más deseado Eres mi gloria y mi querer Jerusalén, Jerusalén Jerusalén Eres la locura, el alboroto de mi ser Jerusalén Eres la reina y la señora Eres el monte más deseado Jerusalén, Jerusalén Eres la hermosura y perfección de una mujer Eres el monte más deseado, eres mi gloria y mi querer Jerusalén, Jerusalén Eres la locura, el alboroto de mi ser Eres la reina, señora, misericordia, eres mi madre Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Eres la hermosura y perfección de una mujer Eres el monte más deseado, eres mi gloria y mi querer Jerusalén, Jerusalén Eres la locura, el alboroto de mi ser Eres la reina, la señora, misericordia, eres mi madre Jerusalén 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 Jerusalén